Así es, iba bastante complicado. Vamos a avaliarnos de las autoridades, de verdad, tenemos afortunadamente desde que empezó esto hemos tenido mucho apoyo de la policía del estado, de la Guardia Nacional, de los marinos también, ahí el admirante nos habría dado mucho apoyo también, entonces pues vamos a tener que avaliarnos de ellos. Pues que vamos a tener bastante trabajo para poder poner orden, verdad, porque sí se abrió la playa, pero nada más en un 25%, entonces pues para poner orden ahí sí vamos a tener que redoblar esfuerzos, verdad, para poder seguir en este color de semáforo, verdad, si no, pues nos van a regresarnos. Entonces, si no ponemos orden y empieza a haber nuevamente contagios, pues sí nos van a regresar. No deja de ser benéfico, verdad, esto, dar la apertura, pero pues sí también va a representar un riesgo. Sobre todo que acá tengan medidas, verdad, de seguridad, que siempre se han recomendado, que no hay aglomeraciones, si vienen familias, pues que procuren estar la pura familia ahí juntas, verdad, retirarse de otras familias. Hay mucho espacio, afortunadamente, en la playa, ojalá y lo entiendan así, verdad.